Las obras del Metrobús impactan fuertemente en el centro comercial más grande de Oaxaca, la central de Abasto y sus alrededores. Hace semana y media iniciaron los trabajos en una recta de 870 metros sobre la avenida Periférico. Las consecuencias las viven comerciantes, automovilistas y todos aquellos que van de paso o tienen que hacer alguna actividad en ese lugar. Por ejemplo, por el tráfico que hay, pero pues ahorita ya está, ¿qué podemos hacer? En el tramo que comprende del Parque Madero a la avenida Central, las obras llevan un 40% de avance. Donde se complica es en el tramo de la avenida Central hacia la prolongación de Nuño del Mercado. Uno de los principales problemas que tiene la central de Abastos es la circulación. Taxis y camiones son los que principalmente provocan conflictos en la vialidad. Hoy este problema se acrecenta con la construcción de las obras del Metrobús. La circulación vehicular y peatonal se complica. Aproximadamente entre 4.000 y 5.000 vehículos al día llevan una velocidad máxima como de 30 kilómetros. Es muy baja la velocidad. Tenemos por los trabajos del Metrobús y por los transeúntes. Más la salida a la hora de la escuela, que es de los niños y los peatones que van pasando y pasan donde quieran. A la altura de la calle de Victoria ya concluyeron los trabajos, pero no se ha reabierto la circulación. El avance es lento, pero aún así se espera concluir estos trabajos antes del 20 de diciembre. Para el 20 de diciembre ya está terminado. Esperemos que abran porque luego ya ve usted que tardan más de unas semanas, 15 días, que no dejan circular sobre la zona del Metrobús. Y es que es en esta temporada cuando se incrementan las ventas y por lógica la presencia de más personas en la zona. A pesar de que el trabajo va a pasos lentos, hay quienes no se desesperan y encuentran el lado positivo a la vida. Los peatones se exponen a accidentes al no utilizar el puente peatonal. De hecho, tan solo en un minuto, 30 personas cruzan la avenida periférico por el arroyo de circulación y solo tres lo hacen por el puente. Además hay que lidiar con los montones de basura y hedor a podredumbre. Y no faltan los accidentes provocados por conductores de camiones del transporte urbano. Con imágenes de José Antonio Reyes, información de MBM Televisión.